... Bien, ya estamos con José Garrido Leca, director general del PAC de la Universidad de Piedra, para conversar sobre esta asamblea anual, cuyo tema es ahora Cultura 2.0, Empresas Sostenibles en el Tiempo. Señor Garrido Leca, buenas noches, gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, cuéntanos un poco de este tema que es tan importante hoy día en las empresas, que es una tendencia, por qué es importante y cómo ven ustedes que va, si está agarrando o no cuerpo, digamos, en el Perú. Una vez al año la escuela convoca a todos sus egresados a una tarde de reflexión, eso es lo que es nuestra asamblea. Y este año hemos querido plantearnos un reto, comenzar a introducir el concepto de cultura, de cultura a organización. Si uno mira la habilidad que las empresas en el Perú hemos desarrollado, como consecuencia de esas décadas de cambios tan intensos, en la formulación de la estrategia yo diría que realmente sacamos 20. Y lo que nos puede haber pasado con vientos de mucho a favor, es que la ejecución no podría haber sido tan buena. Pero ¿dónde está el quiebre entre la formulación y la ejecución? Yo, en la escuela, pensamos todos que no necesariamente es que la gente no conoce el trabajo, que son unos millennials complicados, que todavía no han alcanzado un grado de conocimiento, técnicas nuevas. Lo que nosotros pensamos es que todo eso es importante, pero el yo quiero es antes que un yo puedo y un sé. Y el yo quiero tiene que ver con la cultura de las organizaciones. ¿Y qué está pasando con la cultura de las organizaciones en el Perú? Que lamentablemente en estos años de tan violento cambio, se ha licuado, se ha diluido. Le decía a alguien hace poco, antes de 24 horas le preguntaba a alguien, ¿cuánto tiempo trabajas en esta empresa? Siete años. ¿Qué día se fundó? Pues no sé. ¿Y cuáles son los valores que inspiraron a los fundadores? Pues tampoco sé. ¿Y hacia dónde crees que estamos yendo? Pues tampoco sé. Es decir, en este crecimiento tan acelerado, que además creo que la mayor parte de las empresas las agarró por sorpresa, son pocos grupos empresariales los que lograron ver lo que se venía. Hay algunos que lo vieron con anticipación. Es como que, a la verdad por sorpresa, es como que hemos tratado de correr la ola sin saber muy bien, sin ir construyendo una organización. Claro, porque una vez alguien me decía, una cosa es ser un negocio, luego uno pasa a ser una empresa, y luego pasa a uno ser una organización o una institución. Es correcto. Y en el Perú estamos en el trance entre el negocio y la empresa, y digamos que hay pocos ejemplos de lo último. ¿Qué ejemplo rescatable en el Perú? Bueno, hay compañías importantes de consumo, que han visto esta ola, que han trabajado incluso en épocas de bonanza, cuestionando la forma de hacer las cosas, han revisado su modelo de negocio, han cuidado su cultura, y hoy día son líderes. Y son grupos que el elemento común es que han entregado en sucesión los fundadores a la segunda generación joven, y esa segunda generación joven, más que entrar en una complacencia, lo que ha provocado son nuevos cambios que le han retribuido en una estabilidad organizacional, gracias a consolidar culturas. Este es un elemento importante. Ahora, ¿qué ejemplo sencillo podría darle al televidente de lo que... O sea, donde uno encuentra una diferencia entre una empresa y una organización? ¿En qué? ¿En qué cosa cotidiana, digamos? En una empresa... Bueno, la empresa es un emprendimiento, pero cuando se transforma en una organización con una cultura soportada de unos valores bien asentados, es cuando ya tiene una forma característica de hacer y de pensar. Es cuando uno ya, para llevarlo al fútbol, uno juega de memoria. Oye, ¿cómo se comprende este equipo? Como los alemanes. Se comprende este equipo porque tienen una cultura, tienen un apetito común, tienen un objetivo común, saben jugar en distintas posiciones porque hay un saber que ha sido formado desde muchos años atrás, y entonces ese estilo que se usa... Los alemanes usan un estilo y los ibéricos pueden usar otro estilo. Pero en distinto del estilo se mezcla con un saber, saber jugar para seguir en el fútbol, pero también unos valores compartidos detrás que hacen un trinomio fundamental para que las culturas hagan organizaciones indestructibles. Hoy en día necesitamos seguir creciendo. David, la gente, todos hablamos de un enfriamiento de la economía. Yo, ¿sabes a qué le tengo miedo? Y eso lo vamos a hablar en nuestra asamblea. No es el enfriamiento de la economía, porque son hechos, son ciclos, eso lo sabemos. Yo tengo miedo del enfriamiento del espíritu del líder. Porque el líder no puede enfriarse nunca. El líder donde ve las cosas difíciles, ve cosas buenas. Claro, para construir estas organizaciones con cultura, para pasar de ser una empresa a una organización, requieres un líder que tenga eso en la cabeza y que empuje el coche en esa dirección. Ahora, están trayendo ustedes como expositor al señor Howard Behar, expresidente de Starbucks Coffee. ¿Por qué? ¿Cómo engancha esta cadena de café que ahora ha crecido mucho además en el Perú con este concepto de las empresas sostenibles? Porque él trabaja mucho la idea de mantener una cultura de tu organización, pero respetando la cultura local. Entonces, ¿cómo una organización como esa puede irse a tantos lugares del planeta manteniendo una esencia en el servicio, manteniendo una esencia en el trato y en otros temas operacionales, pero adaptándose a la cultura de cada país? Eso es lo que nosotros queremos rescatar en un profesional tan exitoso. Y también estamos trayendo a dos economistas muy importantes de una escuela de negocios de Chile, de la Universidad de los Andes, el ESE, quien nos va a hablar de una serie de temas de demografía y cambios económicos y del bloque de la Alianza del Pacífico, y a un economista de Linalde, la Escuela de Negocios de la Universidad de la Sabana de Colombia, que nos va a hablar de Colombia. Y como también en profundo hay unas grietas que pueden no hacer sostenible el crecimiento... Bien, entonces es el 11 de septiembre. 11 de septiembre, por la tarde, así es. Y si alguien quiere acceder en la web de PAD de Pidra. Vía web PAD y ahí están todos bienvenidos. Bien, muchas gracias por haber estado acá. Venga, muchas gracias. Bien, se acabó el programa, vamos...